¡Suscríbete al canal! 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 Sí, esto sobró del cumpleaños mío. Sí. Los tuvimos en el freezer. ¡Para! Sí. El cumpleaños de este es en marzo. Sí, es en marzo. ¿Pero qué me trajiste? Está mucho todo podrido, está podrido. Está verde pálido, no es podrido. Es verde pálido. Lo habíamos puesto en el freezer dos días. Yo dije, está muy duro. Yo esto lo saco del freezer. Esto es una porquería. Ponelo en el fondo para los invitar a los últimos invitados. ¿Te parece? Sí, porque siempre falta comida. Sí, yo sé, pero a mí así se envenena la gente. Y bueno, que se envenenen el azul. Nosotros vamos a ir pasando. Pasen, pasen. Me quiero morfar algo, me quiero mojar garguino, que sabés cómo estoy. A mí lo que me encanta del Bartolo es la fineza que tiene para hablar. Es increíble. Increíble. Que la enviaste y sos retardado, Mariano, ¿eh? Te bañaste y te pones la misma ropa inmunda de antes. Sí hace menos de 15 días que la tengo puesta. ¡Ay, qué asqueroso que sos! Pero tú, miráme, o los fenómenos, ¿eh? Mirá. ¡Ah! Pero ¿dónde te bañaste? En el río Reconquista, asqueroso. Pero que a mí se venía acá, venía acá con la rosa. Hice un chequeo ya, ¿viste? Sí. Y no, no, no viene nadie más. ¿Cómo? Somos lo que somos. Hay ocho invitados y se terminó. ¿Nadie más? Nada más. Entonces me fracasó la fiesta. Pero la verdad que tengo menos convocatoria que un discurso de cabalos, la gran puta mía. Sí, perdóname, pero me calenté. Sí. Porque escuchame, somos los mejores del country que vinimos. Todos los que estamos somos los mejores. Sí, ya sé, pero yo había invitado como a 50, qué sé yo. Acá está lo más mejor, acá está lo más mejor, no te da cuenta. ¿Qué te parece si pongo música para entretener? 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Basta! 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 Yo te juro, no puedo más. No sabés la fila. ¿Qué pasó, Susy, con la música? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? ¿O se cagó la púa del equipo? No. ¿Alguien trajo una púa de repuesto? No, puede ser un escarbadiente. ¿Pero cómo va a poner un escarbadiente, bruto? ¿Por qué? ¿No te da cuenta que tiene que hacer algo que haga contato? ¿Cómo va a poner un escarbadiente? La madera no tramite electricidad, burro. ¿Y qué lava? ¿Ingeniero vos? ¿Sabés lo que te pasa? No, no hables, yo no soy ingeniero, pero terminé segundo grado. Bueno, ¿por qué me ganaste? A vos te ibas a dejar un comarron en el barrio. ¿Qué te pasa? Estás envidioso porque él terminó el segundo grado. Hablá de todo lo que sabés vos. Hablá de todo lo que sabés. Perdón. No te preocupes, Cacirulo, no te calenté porque estas son dos grasas. Sí, grasas, como tu abuela, las solteras. Por favor, por favor, pero terminenla. Mi abuela será soltera, pero la conocemos todos. En cambio, tu viejo no lo conoció nadie. Primero tu vieja. Men. Mentí. No mentí. Porque si yo te dije que mi viejo se murió tres años antes de que yo naciera. Triángulo. 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 Pero escuchen, men. Por favor. Esas cosas son como estupideces que pasan en las mejores familias. ¿Qué importa? Eso, eso. Como el caso mío. Yo soy mellizo, ¿sabés? Yo soy mellizo, soy mellizo, soy mellizo, sí. ¿Pero qué hablás, Bartolo, de tu hermano mellizo? ¿Qué metés tu hermano mellizo? Lo meto, lo meto, porque a mi hermano mellizo y a mí nos separaron cuando, ¿cómo es? Cuando éramos chiquitos, de meses, teníamos unos meses nada más y nos separaron. Nos volvimos a encontrar pasados cuarenta años. Perdón, che, ¿y qué pasó? Bueno, no lo van a creer ustedes, nos reconocimos inmediatamente, che. No, no, no. Es que la sangre tira más que el agua. A mí me pasó una cosa bastante atípica, ¿querés que te la cuente? A ver, yo tengo un tío mío que nunca le dirigió la palabra a ninguno de la familia. Era rencoroso. No, era mudo. Che, no te hagas el tarado, ¿eh? Bueno, che, son extranjeros que no entienden los chistes ustedes. No, no, se ríen de otra cosa. Bueno, terminemos con las peleas, vamos a hacer un brindis, vamos a hacer un brindis. Muy bien. A mí lo que me gustaría que el Roncha, que es el que ha estudiado acá en el grupo, nos dé unas, que nos diga unas palabras de... Sí, porque él terminó segundo grado y él tiene una cultez interna que la va a demostrar. Demóstrala ahora. No, 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 yo quiero que hagamos un brindis, pero quiero que hable Mariano, que es el dueño de la cara de la historia, él tiene que decir... Voy a hacer un brindis, todos juntos. Sí, hagamos, hagamos. A ver, a ver. Por la paz, Bolivia. ¡Cállate, Mariano! No te vas a hacer pelotudo que te voy a arruñar y te voy a esconder contra la chapa aquella, ¿eh? Pero paren, paren un poco. No nos peleemos. Roncha, déjale, vamos, vamos, hablemos un poco. Que usted sabe dirigir la palabra a la multitud. Yo quiero agradecerte, porque vos sos la anfitriona y le voy a hacer tu honor, loca. Ay, gracias. El año que viene, ¿eh? El tema va a ser el fin de año. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el fin de año? Da paso al otro año, el año que viene. ¿Y el año...? ¿Una pregunta puedo hacer? Sí. El año que viene, ¿de dónde viene? ¡Ay, estoy peor! ¡No me piensan, Roncha! No hables más, no hables más, porque esta gente está toda entera. Bueno, por favor, por favor, ¿qué importancia puede tener? Siga, siga que los está matando, Roncha. Yo sigo, pero dejé empujarme así, te voy a meter una quema, ¿viste? Al primero que me joda le reviento la jeta. Bueno, está bien. Habla, habla. No me hagan equivocado. ¡Habla! ¡No! Bueno, paren un desito. Como toda la palabra lo dice, fin de año, ¿qué? Que termina el 31 de diciembre y empieza el otro el primero de enero, o sea, al otro día. Y eso es importante. Me parece Mariano Grondón hablando de que... Se parece más a don Julio Grondón. Pero nos está apabullando, ¿eh? Me parece que a ustedes... Veale, veale, te siga, Roncha. En el fin de año es una muy buena fecha para hacer un buen balance. Como chupabó, ¿eh? Balance, va. Balance, va. Ignorálo, viejo, ignorálo. El país te necesita. Dale pa' afuera. Gracias, Sonia. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Siempre está detrás. Detrás hay una mujer y debajo hay muchas, ¿o no? ¡Ah! Voy a seguir hablando a pedido de las damas. Sí. Solo por ustedes. Gracias. ¿Qué se persigue con el año próximo? ¿Eh? ¿Qué persigo? Perseguimos la paz. Perseguimos nuevos valores. Perseguimos nuevas cosas lindas. Perseguimos... Perseguimos como la malena que persigue a Pascualito. ¡Uh! ¿Eh? Pero, che, no digas estupideces idiota. Momentito, momentito, momentito. ¡Qué perfeca! Pero un segundito, Susana, un segundito. ¿Es verdad esto que el Pascualito persigue a la malena? No, yo dije malena a Pascualito. ¿Ella la persigue a él? Bueno, que terminenla. Pero escuchame una cosa. Si eres un jodón, siempre está haciendo jodas. ¿Es chiste o no es chiste? Es una broma. Es una broma. ¿O no, malena? Es una broma. ¿Tenés que se lo aclare? Sí. Es una broma, ¿no es así? No la persigue. No la persigue. Porque ya lo alcanzó hace rato. Por favor. ¡Basta! Juan Pudo. ¡Basta! Así que allá era de borracho, por favor, te lo pido, mira. Malena, a ti borracho, están todos en pedo, ¿no te das cuenta? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Pero cómo a cuál? El estúpido de tu marido. A veces que a fin y no sé claramente que yo le meto los cuernos con el Pascual. Dios me le metió. Bueno, 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 a la final el Carabella no chilla. Sí. No, porque la verdad que él está jodiendo todo el día con la Gladys. Así que vos podés joder un poquito con el Pascual que no pasa nada. Sí señor, sí señor, es lo mismo que la Sonia se enoja, se enoje, es lo mismo que la Sonia se enoje con el Rulo porque ella sale con el zurdo. ¡Claro! ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Porque todos sabemos. Todos sabemos. Me dejan hablar porque es muy largo. ¿Y el Roncha? No, el Roncha está muy caliente con la Matilde. ¿Qué? ¡Se había bajado! ¡Todo el mundo! 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 Esperá, Yolanda, no te rías tanto. ¡Qué pilumbo que hay! No te rías tanto porque el último hijo de la Maruja salió con la misma cara de boludo que el Bartolo. ¡No! ¡Es la verdad! Si hay que decir la verdad, es la verdad. ¡Y vos te acostaste con Maruja! ¡Yo! ¡Que me voy a acostar con Maruja! ¡No! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Basta! ¡No, no, no! ¡Qué buena cosa que no, Maruja! ¡Bárense! ¡Basta, Mariano! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Basta! ¡Basta, ¿qué? ¡Silencio! ¡Basta! ¡Eso soy el dueño de casa, carajo! ¡Uy! ¡Qué imagen está volviendo delante delante del mundo! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Matrimonio de mierda son esos! ¡También aprenden de nosotros! ¡Vos alguna vez! ¡Me metiste los cuernos! ¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡Qué decís, estúpido! ¡Cómo te voy a meter los cuernos! ¡Idiota! ¡Aprendan! ¡Aprendan! ¡Nunca, no! Bueno, una vez, yo venía en un avión y vino el comandante y me dijo que si yo no me acostaba con él en ese mismo momento, te tiraba el avión a pique. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? ¡Le salvé la vida a 200 personas! ¡Estúpido! ¡Por favor! ¡Todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Estamos en el corte, ¿no? ¡O no! ¡Todavía no! ¡Ahora nos vamos al corte! ¡Gracias! ¡Gracias!